Hola linduras, bienvenidos a un nuevo video, como el título lo dice hoy voy a hacer un reto del Miss Universo ¿Por qué no? Si en YouTube hay millones de retos, que si es el reto de las 100 preguntas en 5 minutos, etc. Pues vamos a hacer un reto del Miss Universo y así también pueden participar otros YouTubers o quien quiera hacer este reto que también lo tengo en mi Instagram, vale, tipo Miss Muchos de ustedes están participando y me están mencionando y yo lo estoy compartiendo en mis historias Y además también, como lo dice el título, hoy voy a anunciar a los ganadores que participaron en la predicción del Miss Universo que tengo que contarles que la aplicación se volvió loca ¿Se recuerdan que yo en ese video les dije que solamente dos personas eran ganadoras? El primer premio y el segundo, el primero iba a ganar 20 dólares en una gift card Y el segundo iba a ganar 15 dólares en una gift card de Amazon Pues se volvieron locos, la participación fue una locura y decidieron hacer más categorías de ganadores Así que hay más premios de 10 dólares en una gift card de Amazon y lo voy a anunciar en este video Así que estén atentos porque varios de ustedes pueden ser los ganadores Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia Que me sigan en mi Instagram porque ahí también los mantengo informados con todas las informaciones Valga la redundancia, siempre les digo por ejemplo esto de los ganadores del Kipus Noticias de las Misses, todo, entonces vale tipo Miss si me quieren seguir por ahí Dicho esto, vamos a comenzar este reto bien entretenido que me encantaría Que nominar a otros youtubers que hablen de concursos de belleza y también lo hagan Y por supuesto ustedes también si quieren jugar o quieren responder aquí abajo, pues me encantaría Así que vamos a comenzar ya Bueno, como les digo normalmente hay un montón de retos en Youtube Y bueno, me encantaría hacer un reto o un juego sobre el Miss Universo 2019 Y formule algunas preguntas para hacerlo, me encantaría que varias personas participaran Si ustedes quieren nominar a alguien o algún youtuber de su agrado que hable sobre el concurso de belleza Pueden también mencionarlo para que lo haga Me daría mucha ilusión ver a otras personas también haciendo este reto Y voy a comenzar, lo voy a llamar Reto Miss Universo 2019 Voy a comenzar con la primera pregunta Y mi primera pregunta es ¿Candidata preferida de esta edición? Y tengo que decir que fue difícil ¿Por qué? A ver, no quiero alargarme mucho ni echarles una historia porque esto es rápido Pero obviamente siempre Venezuela va a ser mi candidata preferida porque es mi país Pero siendo sincera, mis favoritas como físicamente siempre fueron O sea, físicamente y lo que englobaban siempre fueron Colombia, Francia y Chile Eran como las que más me llamaban y me llegaban en general, no solamente en una cosa Así que me cuesta decidir, las dejo en ellas tres ¿Mejor cuerpo de esta edición? Yo creo que el mejor cuerpo lo tienen los tres Habían vales como en cuerpo pero para mí increíble Madison, mis Puerto Rico Así que me quedo con ella La tercera pregunta es ¿Mejor vestido de noche de este año? Y yo creo que se lo voy a dar a Sudáfrica Aunque había varios vestidos que me gustaban Como el de México, el de Colombia Pero el de Sudáfrica me parece que estaba hecho a la medida Para su color de piel La forma, o sea, era increíble Me parecía un vestido alucinante Así que me quedo con el de Sonsivini Tum, si nada más, Miss Universo ¿Mejor traje típico? Sabemos que los trajes típicos son increíbles Hay muchísimas ideas, creatividad por medio Pero había uno que me llamó mucho la atención Que ahora no recuerdo bien del país Pero creo que era un país asiático Fue la que salió con el elefante Y habló sobre, bueno, la conciencia del Amazonas Me parece que fue brutal ese A más yo amo a los elefantes Me parece que fue brutal Aunque hay un montón que destacar Porque de verdad es increíble Cómo se trabajan estos trajes típicos Mejor respuesta este año Yo creo que, sin duda Yo creo que la mayoría Vamos a coincidir con esto Entre México y Sudáfrica México desde siempre Sofía se caracterizó Por su buen desenvolvimiento Por, es una persona que hace conferencias Sabemos que sabe hablar en público Que es su fuerte Sabe hablar muy bien Y Sudáfrica fue increíble Estuvo impecable Y cada una en sus intervenciones Así que me cuesta decidir una Pero yo creo que entre ellas No está este premio Top 3 de candidatas preferidas De tu país En mi caso, como ya lo saben Soy venezolana Entonces yo hice dos top 3 Hice un top 3 de candidatas preferidas De mi país Que han ganado Miss Universo Que para mí el top 3 es Tercera Estefanía Fernández Segunda Gabriela Isler Y primera La reina La queen La diosa Lo más bello que he parido En mi país Dayana Mendoza No quise poner muy viejas Porque es mentira Que yo vi reinados De estas mujeres Obviamente puedo decir Irene Sáenz Etcétera Pero son mujeres Que yo no me vi su reinado Porque era muy pequeñita Algunas que ni había nacido Entonces es mentira Que les digan Me encantó su reinado Mentira Tengo que hablar De los últimos años Y por eso Este sería mi top 3 Y mi top 3 de favoritas Que no han ganado Miss Universo Sino candidatas La tercera Para mí es Irene Eser La segunda Es Miguelis Castellanos A pesar de toda la polémica Que hubo detrás de ella A mí esta niña Me encantaba su personalidad Creo que también tenía Mucha elocuencia Sabía hablar En entrevistas En la tele Se desenvolvía muy bien Físicamente era guapísima Lo que pasa Que detrás de ella Hubo demasiado revuelo Con el tema de la gordura Pero me parece una mujer Muy linda Y la número 1 De los últimos años Que me ha encantado Para mí Casey Casey Sayao Fue una de mis favoritas Los últimos años Me parece Con una morena Espectacular Preparada Ingeniero Para mí tenía El paquete completo Y llegó al top 5 Así que Ese sería mi top 3 De candidatas De los últimos años La Miss Sobrevalorada De esta edición Yo creo que A ver Cada vez Yo se los había comentado En otros videos El nivel es mucho más alto No sé si quizás Había una sobrevalorada Pero sin duda Tenemos que mencionar A Tailandia Que fue la más Como que más revuelo Tuvo detrás Que se habló De la tramoya Que la corona La tenía Ya ella Que había trampa Es verdad Que ella tuvo Mucho revuelo Detrás Y eso puede ser positivo Y muchas veces negativo Como quizás le pasó a ella Pero a mí Fago en su hoy Yo siempre lo dije Me pareció una mujer Increíble Preparada Muy linda Yo la amaba Desde el Miss Tierra Cuando participó Creo que estuvo Sobrevalorada En qué sentido Que no la vi quizás Tan preparada Como se esperaba Tenía mucha fama Mucho revuelo Por detrás Y cuando la vi llegar No la vi tan tonificada No sé La vi como un poco Desinflada Y por eso quizás La puedo meter aquí Pero era merecedora El premio Si llegaba a ganar Claro que sí Yo creo que hubo Muchos comentarios Injustos detrás de ella Mi Miss Universo Favorito de todos los tiempos Se los acabo de mencionar Para mí La diosa Daiana Mendoza Esta mujer es increíble Yo la amo O sea de verdad Para mí es una mujer Ícono de mi país Me parece increíble Físicamente Espiritual En general Me parece que fue increíble Aparte tuvo un rey Nado muy lindo Viajó un montón La organización Miss Universo La amo O sea En general Me parece una mujer Me parece una mujer muy top Y la última Que les voy a poner Es la peor ganadora O bueno Peor Suena muy feo Porque ustedes saben Que a mí palabras No me gusta ofender a nadie Ni criticar Ese no es el concepto En mi canal Yo siempre soy súper positiva Hablo bien de todo el mundo Pero yo creo que La ganadora que menos Me ha transmitido Por decirlo de alguna manera Que no significa Ser la peor Siempre les hablo De la subjetividad Perdón Yo creo que para mí Está entre Pia e Iris Fueron quizás Las dos que menos Me transmitieron No que sean más feas Ni nada Nada que ver Me parecen dos mujeres Guapísimas Pero quizás Fueron las dos De los universos Que menos me han transmitido En los últimos años Entonces lo voy a dejar Entre ellas Pero bueno Me encantaría ver Sus respuestas también Coméntenmeles aquí abajo Si quieren mencionar A algún youtuber Que sigan Que lean Que también escuchen Con respecto a concursos De belleza Pues estaría muy contenta Que también hicieran Este reto Para ver los comentarios Y para que veamos Y aprendamos Que no todos opinamos iguales Y que tenemos Hay muchísima diversidad Y la subjetividad En la belleza Es una cosa Que está siempre Dicho esto Llegó el momento Preciosuras De decirles Los que ganaron Los premios Del Kipus Estoy muy emocionada Porque Mi comunidad La gente que fue A mi Kipus El de Valeria Gagone Fue la más grande De la aplicación Así que estoy muy agradecida Con ustedes Participó un montón De personas Y por eso Yo hablando con ellos Les dije Que no solo Entregaran dos premios Sino que entregaran más Y se llegó a esa decisión Entonces Los dos premios Que es El primer lugar 20 euros Y el segundo lugar 15 euros En una gift card De Amazon Como yo se los había comentado Fue el primer lugar Yero TCHS Y el segundo lugar 20 dólares para ti Y el segundo lugar Fue Luis Rosales Punto SLZR 15 dólares para ti Ya la aplicación Se va a poner en contacto Con ustedes Por medio De su correo electrónico Así que Les va a dar Todos los detalles Para hacerles llegar Su gift card Y ahora vienen Los premios extra Mis amores Que hay varios Así que hay más premios Para ustedes Primer premio Bueno ellos habían hecho Una categoría Que se llamaba Que la persona Que había puesto Sudáfrica ganadora Aunque todo lo demás Haya estado mal Por decirlo así Si iba a llevar Una gift card De 10 dólares Pero como nadie Puso Sudáfrica ganadora De los que participaron Entonces ellos pasaron Ese premio A quien puso Madison de primera finalista Y la ganadora Al azar Fue Amanda Martínez Que te ganas 10 dólares En una gift card De Amazon Se van a poner En contacto contigo Por tu correo electrónico Para hacerte llegar esto Ahora Ganador De quien puso A Sudáfrica En el top 5 Hubo varios Hicieron un sorteo Y el ganador Fue Samuel Bravo Samuel te ganaste 10 dólares Por poner a Sudáfrica En el top 5 Ganador Por poner a Sudáfrica En el top 3 Hicieron un sorteo Y la persona Que se ganó Esa gift card De 10 dólares Fue José Rosa Que te van a contactar Ganador Por acertar La mayor cantidad De misses Del top 20 Solo del top 20 El ganador Fue Julián Gómez Julián Te ganas 10 dólares Ganador Por acertar La mayor cantidad De misses Del top 5 Fue Jesús Castillo Jesús Te van a hacer Llegar tus 10 dólares Y el que hizo Menos Imagínense ustedes Cómo insistir Para que la mayoría De ustedes ganan el premio Que hasta la aplicación Va a ganar Va a premiar A la persona Que menos punto hizo O sea La que quedó En el último puesto Del ranking Que fue Fabiana Berroterán Tú también Aunque hiciste La menor cantidad De puntos Te vas a llevar Una gift card De 10 dólares Y el último premio En la última Categoría premiada Va a ser Como la mayoría Que ganó Fueron hombres Casi todos Los premios Los ganó Un hombre Pues ellos Decidieron premiar A la mujer Ganadora Hicieron un sorteo De todas las mujeres Que participaron En este equipo Y la ganadora Fue Daniela Que no puso apellido Pero sí puso Su correo Así que te van A contactar Daniela Tú fuiste La mujer ganadora De este ranking Y te van a hacer llegar Tu gift card De 10 dólares Entonces estoy Muy emocionada Porque ustedes Fueron la comunidad Que más participaron Gracias Mi gente hermosa Me alegra un montón Que la aplicación Quisiera repartir Más premios No solo dos Al final Se llevaron 10 premios O un poco más 12 Y estoy muy contenta Porque muchos de ustedes Pudieron llevarse un dinerito Que ahora viene diciembre Una gift card En Amazon No está mal Para algún regalo De navidad O que no se compran Algo ustedes mismos Así que Me alegro un montón Estén pendientes Porque voy a hacer Más cosas como estas Más adelante No olviden suscribirse Que es importante Están pendientes De cada uno De los videos Que monto para ustedes Y como siempre digo Comentar Porque me encanta Leer sus sugerencias Qué futuros videos Quieren ver Para que si el contenido De este canal Sea de su agrado Les mando un beso enorme Y nos vemos En un próximo video Chau chau